Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Baralli y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video de un pack de mods que me encargaron, así que pues aquí les traigo para compartirles también a ustedes por si les interesa, les llama la atención y quieren descargarlo. Como estarán dándose cuenta pues estoy en un mundo super plano para no develar todo lo que trae este pack de mods, pero vamos a repasar algunos mods, entre ellos pues tenemos el Chocolate Quest, como podrán ver tenemos aquí un barco de Creeper que aparecí y pues esa banderita de Creeper así apareció medio curiosita. Y como estar viendo mi mano tengo un Rocket Launcher del Mod Rival Rivals, si no saben que es este Mod Rival Rivals próximamente estaré subiendo una review y pues tenemos diferentes bombas atómicas, tenemos lanzallamas, tenemos el M202RR o sea un lanzagranadas que tengo aquí y vamos a apuntarle a esas ovejitas, vamos a dispararles y sale el misilazo. Excelente, me encanta esto, o sea está muy muy chulo, como estarán viendo también esta armadura que tengo es de inteligencia o de reconocimiento, esta armadura no tiene crafteo, se la pueden sacar del creativo de Rival Rivals, está bastante chulo. Este pack de mods tiene más de 50 mods, si mal no me equivoco, está el Tinkers, está el Rival Rivals, está el Natura, están muchísimos muchísimos mods muy chulos, entre ellos también tenemos el Reliquari, algunos de estos todavía no he hecho las reviews, pues próximamente pronto, muy pronto estaré subiendo las reviews. De todos modos, la lista completa de los mods va a estar en la descripción, también junto con el link por si les llama la atención y vamos a hacer un clic derecho. Excelente, teletransportarnos directamente con este Rage Eye que es parte del mod Reliquari, Reliquarios, eso como de digamos, como se llama, artefactos, sí, más bien dicho, sí. Y pues como se llama, tenemos aquí este cuadrito, es el Rave Node, es de Xenos Reliquari, lo vamos a mostrar rápidamente, crafteo si es que tiene, necesitamos muchas cositas extrañas, necesitamos, si se fijan, hay unas, me está trolleando el Rival Rivals, hagan cuenta que esa receta no existe, necesitamos dos lágrimas de gas, dos hojas de Ender, necesitamos para crear un cristal de estos y para poder crear este cuadro, necesitamos pues cuatro de esos cristales y aquí está también el Rage Eye, también están ahí como estarán viendo para que puedan checar las diferentes recetas que tienen los mods para que puedan usarlo y pues hacemos clic derecho con este ojito en este cuadro y nos permite teletransportarnos de cualquier parte del mundo donde estemos, así de sencillo, con clic derecho con este ojo en la mano y nos permite teletransportarnos, espero próximamente estuviese viendo la review para que no se me confundan en este pack de mods o en este video, tenemos también el de Master Sword de Zelda, ya hice una review, va a estar enseguida del mod en la lista de mods, en la descripción, tenemos otro muy interesante, es el Magical Crop Mods, no sé si ustedes lo conozcan pero tenemos aquí bloques diferentes imbuidos, está muy curioso, estos son bloques de glowstone con esmeralda, este es con obsidiana, diferentes colores y diferentes tipos de glowstone, lo cual está bastante chulo para poder andar decorando nuestro mundo. Tenemos también el Thermal Expansion, estoy ya trabajando en la review, ya la subí probablemente, está el Blood Magic, está el Witchery, está el Towncraft, tenemos Thermal Expansion, Tinkers, Extra Utilities, tenemos el Shisel, muy muy completo está este pack de mods, pero vamos a agarrar aquí otra cosita, vamos a agarrar, pues vamos a sacar el barquito para que lo vean, así que, si quieren ustedes pueden sacar de que tiene el barquito, lo ponen con clic derecho y ahí les va a aparecer, así que gancé para atrás y, uy, acá me lo apareció, ah, este es otro tipo de barco, no, si se fijan está generando de manera aleatoria los tipos de barco, está muy chulo esto, me gustó muchísimo este mod y es una buena adición. Tengan en cuenta que este pack de mods puede ser un poquito pesado o para su computadora, si no tiene una computadora potente, así como yo, que tampoco tengo una computadora muy potente de momento, sobre todo por el mod Chocolate Quest, porque tiene unas construcciones, unos edificios enormes, bien chulos, así que, ahí estoy viendo algo en la distancia, vamos por acá rápidamente, vamos a ver eso, eso es parte del mod Witchery, que se agrega diferentes brujas, brujas buenas, brujas malas, y en este caso me parece que esta es de una bruja mala, aquí está la bruja, estas brujas van a aparecer a la parte de las brujas normales de Minecraft, se llama Coven Witch, y parece que está tranquilita, pero no me doy muy, no me voy tan tranquilo, y van a aparecerse en el mundo de manera aleatoria construcciones de estas en su mundo. Así que lo que vamos a hacer, pues yo les mostré más o menos a grandes rasgos, algunos mods, los que tiene aquí, como les digo, la lista entera va a estar en la descripción, si quieren checarlo, pues adelante, pueden descargarlo con toda confianza, no hay ningún fallo, nomás algunos conflictillos con las recetas, pero el Rival Rebels, pues así ha sido siempre, está muy chulo. Así que voy a hacer una transición para mostrarles a grandes rasgos, que es lo que más hay en cuanto a criaturas y algunas estructuras, así que, transición, y ahorita los veo. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en un nuevo mundo, y como estarán viendo, pues tenemos una construcción enorme, enorme, este es el castillo más grande que me ha tocado ver, que se ha generado de manera aleatoria en cualquier serie o video que he hecho, y este es parte del mod Better Dungeons, o bien conocido como Chocolate Quest. Les mostré una parte de esto en el pack de mods de Cool Brain, que él hizo, ahí está el video también, se los voy a dejar en la descripción, por si quieren checarlo también, es otro pack de mods que está muy muy chulo, y pues éstas se les quería mostrar que éstas se les puede aparecer de manera aleatoria totalmente, al igual que este árbol enorme. Este árbol es parte de Natura, y pues también tenemos esas nubes que están ahí flotando, también son nubes sólidas que se pueden picar, y también es del mod Natura. Allá en el fondo estamos viendo así en la parte de abajo, una especie de construcción, también esa es parte del mod Better Dungeons, y ¿qué otro mod tenemos de criaturas? Tenemos el Lycanites mod, así que en el infierno, en el Nether, va a estar bien bien chungo. Ahorita voy a hacer una transición para mostrarles más o menos cómo se va a ver el Nether, espero que no esté muy lagueado para mí, pero como están viendo ya andan unos cuantos animalitos, y pues esto es lo que les quería mostrar de Better Dungeons, así que otra transición, y ahorita regresamos. Y bueno chicos, aquí estamos en la noche en otro mundo que creé, mostrándoles otra armadura del Rival Rivals mod, que está bastante chulo, y pues están viendo aquí que tenemos las criaturas normales de Minecraft, unos cuantos bichos aquí extraños, que estos son del mod Lycanites, y aparecen de manera aleatoria por todo su mundo, y sobre todo en la noche, que aquí está desde noche, aquí tenemos estos raritos, y tenemos acá más así como que pájaros volando extraños y momias. Está muy chulo, está muy chulo este pack de mods, comentarles que se me había pasado, comentarles, este fue un encargo de un suscriptor y amigo, Woder2000, espero que sí está pronunciando bien tu nombre, Woder2000 me encargó de este pack de mods, y también me comentó que un amigo suyo, que va a ser un youtuber que estaba empezando un youtuber pequeño, va a hacer una serie en base a este pack de mods, que se va a llamar Mundo Goloso me parece, pequeño spoiler, pero bueno, les estoy dando así un pequeño tour, para que se den una idea más o menos de qué es lo que va a haber aquí, y como siempre batalló un poquito para saber cómo hacer los videos del pack de mods, ya les comenté que en el pack de Cool Rain MC batalló bastante para saberlo, pero espero que les esté llamando la atención, como les digo esto es solamente un vistazo así por encimita, y vamos al Nether para despedir el video, y para mostrarles qué es lo que podemos encontrar en el Nether, así que otra pequeña transición, y despedimos el video, y ahorita los veo. Y bueno chicos, bienvenidos sean al Nether en este pack de mods, como están viendo este Nether es como yo me lo imaginaba, cuando por primera vez me enteré de Minecraft, yo pensé que iba a ser algo así, lleno de fortalezas y meses de encantamiento por todos lados, árboles y el portal justamente encima de esto, no crean que lo hice al Nether, o sea, aparecí aquí nomás porque por mera suerte, pero como les digo, este pack de mods me lo encargó Goddard2000, hace ya bastante tiempo, un poco hace como un mes y medio, pero me reportó unos fallos, y por eso se les estaba mostrando que hay creepers, hay zombies, hay brujas normales, porque ese era el fallo que no había las bichos, y pues aquí tenemos estos lovers, esos son del mod Lycanite, estas estructuras son del mod Better Dungeons, y pues por aquí como están viendo, hay diferentes árboles y todo eso, es parte del mod Natura, así que no sé ustedes, pero a mí me gusta muchísimo como se ve el Nether, no había visto, no había venido aquí desde que estaba solucionando los problemas, o tres jacodemonios, o estos me encantan, estos son del mod, del mod del juego Doom, no sé si ustedes lo hayan visto, también son del mod de Lycanites mod, y aquí han ha sido bastantes bichos, está muy chulo, pues espero que les haya gustado, que les guste este pack de mods, si fue así, pues adelante, descárguenlo con confianza, está el link en la descripción, para que puedan checarlo, ahora sí ya podemos tal cual es, el Nether, ya se me fue la edición nocturna, así que pues, les dejo el link en la descripción, si tengo cualquier información, del amigo de Woodward 2000, que va a ser su serie, pues les dejaré el link de su canal, para que se pasen y lo apoyen, y pues cualquier amigo de un amigo, es mi amigo, así que pues, vamos a apoyarnos, apoyenlos, así como me han estado apoyando a mí, que la verdad estoy muy muy agradecido, también muchos de ustedes, me están pidiendo packs de mods nuevos, pues aquí está uno más, estoy trabajando en otros, no es tan fácil para mí, aunque como quisiera, pues solamente estoy yo, aparte de estar subiendo los videos, de las series, tengo que estar solucionando más que nada, fallos, compatibilidades y cosas esas, pero, cosas de YouTube, así que pues aquí está un paquete de mods, para que lo descarguen, para que lo prueben, vénganse al Nether, que así sí da gusto venir al Nether, va a ser un poquito lagueado, si su computadora no es muy potente, pero, si a mí me va bien aquí en el Nether, como estaré viendo, ando como en unos 20 FPS grabando, así que pues jugando, me va como unos 40, 30, 40, así que a ustedes, no creo que les tengan ningún problema con esto, y se acaba de morir un bicho acá, no se metió a nadar, no, sí murió, pero bueno, me estoy distrayendo, me estoy distrayendo aquí, estoy muy emocionado, porque el Nether no falló, y está funcionando, está muy chulo, espero que les haya gustado este video, y este pack de mods, muchísimas gracias por todo el apoyo, próximamente o pronto, estaré subiendo un video, videos y juegos, y cosas más de esas, así que, pues nos estaremos viendo pronto, y hasta luego, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse, descarguen el pack de mods, hasta pronto, chau, 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 Gracias por ver el video